Saludos, nadie habló jamás como este hombre, así dijeron aquellos soldados. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan capítulo 7 versículos del 40 al 53. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos y estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, tú también eres Galileo, examina las escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. En el texto que leemos hoy nos encontramos por un lado al pueblo, por otro a los soldados, los guardias y también a los fariseos. En todos los casos hablan de Jesús y el tema es si es un profeta, si es el Mesía, de la autoridad con que habla. Aunque precisamente en este texto no aparece Jesús hablando. Aunque eso no es impedimento para que se convierta en un signo de contradicción. Yo prefiero quedarme con el testimonio de los guardias, el testimonio de los soldados. Los mismos soldados que siguiendo ordenes se fueron a ponerlo preso y que sin embargo testificaron. Nadie habló jamás como este hombre. Los soldados también habían escuchado hablar a muchos y muchos del pueblo, a muchos de los fariseos, a muchos políticos y gobernantes. Pero coincidieron en que ninguno habló como Jesús y por eso no lo apresaron. Por eso, asumiendo su propia libertad, libertad nacida seguramente de lo que escucharon, no se callaron y lo dijeron frente a los fariseos. ¿Y qué fue lo que escucharon ellos que les resultó tan diferente, tan singular? En primer lugar, escucharon a alguien que hablaba con autoridad. En alguien que convertía en hechos sus palabras. En alguien que generaba vida, que generaba libertad. Y no el estancamiento ritual y el cumplimiento de una ley que manipulada por estructuras de poder, era generadora de dependencias y prohibiciones esclavizantes. Hoy la situación no es diferente. Hoy se alzan muchas voces. Voces de la gente necesitada. De la gente que tiene dudas. Voces de los pastores. Voces de los políticos. Voces de los gobernantes. Hoy Jesús sigue hablando. Sigue hablando con libertad. Sigue generando vida, perdón, reconciliación. Sigue abriendo espacios. Sigue siendo respuesta. Aunque su voz quiera ser cuestionada, apagada, apresada por las estructuras que gobiernan, que tienen el poder para atar y cortar las libertades a las que estamos llamados disfrutar como hijos de Dios. Tengamos hoy cuidado de aquellas voces que disfrazadas de un aparente bienestar y de una aparente libertad lo que hacen es generar una cultura de muerte. Una cultura de sálvate tú y olvídate del otro. Una cultura egoísta e individualista que cada vez se aleja más de la palabra de Jesús y sus efectos. Señor Jesús, danos tu gracia para poder identificar entre tantas voces la tuya. Esa que habla de amor, de perdón, de misericordia, de acoger, de sumar y no separar ni excluir. Que al escucharte, Señor, arda nuestro corazón. Y que como aquellos soldados, aquellos guardias, seamos testigos de tu presencia. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.